Esto va de un niño que vive en el bosque y está sobando pero una hada cojonera le despierta para decirle que el árbol que vive allí un tío muy sabio pues que está muy malito, total, el niño se mete destruye todos los parásitos que tiene dentro pero el árbol al final muere y antes de morir le entrega una piedra le dice que un hombre moreno y malo quiere conquistar la ciudad y todo lo que más total, le dice que vaya a ver a la princesa el niño va a ver a la princesa le dice que tiene una piedra, le enseñan al hombre malo y le dice una historia de unos triángulos amarillos muy raros total, que se va a buscar otras dos piedras va a entregar las piedras al templo, se abre la puerta coge una espada muy chula pero el hombre moreno y malo aprovecha para meterse pasan siete años en los cuales el niño está durmiendo con lo tal ya no está el niño y se va por ahí de aventura a buscar unos medallones total, que va al castillo del malo vence al moreno va a escapar con la princesa y cuando va a escapar aparece un cerdo muy feo total, que lo mata y fin, todos felices